Voy a presentar lo que sería un doble tempo en un payador. Voy a soltar el pensamiento a través de la guitarra con las cosas que me agarra. Voy a improvisar muy lento por las cosas que yo siento y que quisiera decir tomando aquel elixir que me convierte en un mago con las cosas que yo hago, a ver si puedo salir. Para llegar hasta minas, a este pago uruguayo, con una copla que hallo, con una copla de termina. Con un verso que me ilumina y que me vuelve esa luz para decir con inquietud todo el verso que yo traigo. Perdone si yo me caigo, pero me llamo Juan Cruz. Espera, código. Ahora hacemos la toma que querías hacer.